Pásico El diamante Ahora vamos Todo el mundo conmigo Baby dime por qué esperar Un mensaje a su estado en Whatsapp Si lo quieres conquistar Sé que tú puedes, lo conseguirás Llámalo, llámalo Llámalo, no te dirá que no Llámalo, llámalo Llámalo y cuéntale de tu amor Llámalo, llámalo Llámalo, no te dirá que no Llámalo, llámalo Llámalo y cuéntale de tu amor No puedes seguir así Baby, ¿por qué no crees en ti? Y si deseas sorrir La solución para ti está aquí Llámalo, llámalo Llámalo, no te dirá que no Llámalo, llámalo Llámalo y cuéntale de tu amor Bachata Música 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 Llámalo, llámalo, llámalo no te dirá que no Llámalo, llámalo, llámalo y cuéntale de tu amor Llámalo, llámalo, llámalo no te dirá que no Llámalo, llámalo, llámalo y cuéntale de tu amor Tu sabes, que no lo sé El diamante de la bachata Cosimo Llámalo, 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 llámalo y cuéntale de tu amor